Imagina que tienes el reto de mejorar la estrategia de la organización donde trabajas, por ejemplo, mejorando los productos o buscando la expansión a nuevos mercados. ¿Cómo lo lograrías? Aquí es donde entra en juego la gestión estratégica. Este curso te ayudará a crear estrategias para el desarrollo de organizaciones y comunidades a largo plazo. A partir de un diagnóstico integral de la situación de la organización y el entorno a enfrentar buscarás proponer una estrategia innovadora y mecanismos para la implementación y evaluación que permitan el desarrollo y mejora continua. Al finalizar serás capaz de elaborar un diagnóstico integral y formular una estrategia innovadora para una organización. Nos vemos en clase. A partir de un diagnóstico integral de la organización de la organización de la organización. A partir de un diagnóstico integral de la organización 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 de la organiz